Las líneas se suceden una tras otra, reflejando la dinámica agitada y cargada de tensión que rodea el escándalo protagonizado por el expresidente Alberto Fernández y la panelista Tamara Ptinato. Este caso ha generado un impacto profundo en la sociedad argentina, acumulando una variedad de sentimientos que van desde el estupor y la indignación hasta el asco. La filtración de un video en el que se muestra a Fernández en un tono claramente libidinoso mientras conversa con Ptinato o ha desencadenado una reacción en cadena, llevando a un colapso notable de la credibilidad en torno al exmandatario. Las imágenes que surgieron desde el despacho presidencial en la Casa Rosada han causado una conmoción significativa. La revelación de estas imágenes, en las que el expresidente mantiene una conversación inapropiada con la panelista de Bendita TV, ha sido comparada con un tsunami que arrasa con todo a su paso. La magnitud del impacto ha sido tal que se ha producido un verdadero derrumbe en la percepción pública de la figura de Alberto Fernández. El eco de esta filtración ha dado lugar a una serie de reacciones que abarcan una amplia gama de opiniones. Personalidades de diversos ámbitos se han manifestado respecto a lo que consideran una prueba irrefutable de una relación clandestina entre el expresidente y la panelista. El asombro se ha convertido en un denominador común en estos comentarios, al igual que la indignación que ha suscitado el comportamiento expuesto en el video. Entre las reacciones más destacadas se encuentra la de Myrta Legrand, una figura emblemática de la televisión argentina que ha sido profundamente afectada por el confinamiento de la pandemia. La diva de los almuerzos, quien ha atravesado momentos de gran tristeza personal, especialmente con la pérdida de su hermana gemela Goldie, ha expresado su opinión sobre el escándalo con una claridad contundente. Legrand, que recientemente grabó su programa del fin de semana, no ha escatimado en críticas hacia Alberto Fernández. Según el panelista del programa de Ángel de Brito, Pepe Ochoa, Myrta Legrand se refirió al expresidente de una manera especialmente fuerte y directa. En sus declaraciones, Legrand describió a Fernández con términos tajantes, calificándolo de «canalla» y afirmando que su comportamiento no tenía «perdón de Dios». Estas palabras, que se han divulgado a través del AM, han dejado claro el desdén y la falta de perdón que Legrand siente hacia el exmandatario. El impacto de las palabras de Myrta Legrand en la opinión pública no debe subestimarse. La figura de Legrand, con su historia y trayectoria en los medios, tiene un peso considerable en el panorama mediático argentino. La contundencia de sus declaraciones refleja no solo su postura personal, sino también el sentimiento generalizado de repudio que ha generado el escándalo en cuestión. El episodio ha resaltado una crisis de confianza en las instituciones y en las figuras públicas, llevando a un debate más amplio sobre la ética y la conducta en la esfera política. La filtración del video y la reacción posterior han puesto de manifiesto la fragilidad de la imagen pública y la rapidez con la que una situación puede escalar hasta convertirse en una crisis de gran magnitud. En conclusión, el escándalo de Alberto Fernández y Tamara Pettinato ha desatado una serie de reacciones intensas y variadas, destacando un momento crucial en la percepción pública de la política y los personajes mediáticos. La respuesta de Myrta Legrand, junto con el impacto generalizado de la filtración, subraya la profunda disconformidad de la sociedad argentina ante comportamientos que consideran inaceptables. Este caso sirve como un recordatorio de la importancia de la transparencia y la ética en la vida pública, y de cómo la confianza en los líderes puede ser profundamente afectada por acciones que se perciben como desviaciones de los valores esperados. La manera en que se desarrolle la situación y cómo se maneje la respuesta pública será crucial para restaurar o modificar la percepción de las figuras involucradas y la confianza en las instituciones que representan. Los días que no hablemos del tema, porque sé que es poner el foco y que me sigan puteando, la verdad es que no paro de recibir mensajes que me dicen gato, petera, puta, sin saber siquiera por qué fui, no voy a decir cuál fue el motivo y qué temas hablamos, porque es algo privado, que no siento que tenga la obligación de explicarlo. Cuando salió mi nombre, buscaron a mi amiga, le buscaron tweets de hace 10 años, empezaron a decir que era prostituta. Tuve que ver en la tele cómo decían que yo fui a Olivos con una prostituta, se empezó a armar una boli, y pasan los días y me siguen mandando mensajes así, que dije, bueno, ¿saben? ¿Quieren que diga algo? Digo algo. Sí, fui por un tema personal que no siento la obligación de explicar, y la verdad es que no sé cómo, no sé si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo. No sé si es necesario salir y hacer un descargo. Digo, me parece que no me corresponde a mí explicar esto, o sea, ya dijiste todo. Siete días después, 11 de agosto, Alberto niega que hubo reuniones con mujeres en Olivos. Toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía a ustedes a Olivos. Así empezó. Cuando se dieron cuenta que la presunta amante era una persona que trabajaba con Fabiola, cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser, no, bueno, las reuniones que había en Olivos, se dieron cuenta que no había tales reuniones. Que no había tales reuniones. La verdad es que en Olivos yo me cansé de ver gente, pero porque yo soy el presidente de la República, yo vivo en audiencias, vivo recibiendo gente del más variado tipo, pero es mi tarea. Mi tarea es conocer de primera mano lo que está pasando. Eso se convirtió en una historieta. Y eso sí me duele. El 20 de agosto, Tamara se presenta ante la justicia, pide ser sobreseída por la causa y asegura que fue solo en calidad de periodista. Alberto y Tamara, cronología de una mentira anunciada. Bueno, un poco el contexto de lo que pasaba mientras Alberto recibía estas visitas que eran más sociales que otra cosa. Más allá de si tenían una relación, si estaban enamorados, no enamorados, bla, bla, bla. Ese era el contexto de la Argentina, ¿no? Con 130.000 muertos, con todos nosotros encerrados, amenazados, que si salíamos a pisar así la vereda nos querían meter preso. Y todo lo que vivimos, que no lo tengo que relatar, pero es bueno recordarlo porque a veces perdemos el contexto de la situación. Por eso genera tanta indignación el desparpajo de Tamara, por decirlo de alguna manera, y los delirios de este hombre que gobernó la Argentina. Mirta Legrán hoy habló en su programa, va a salir mañana, hoy se grabó. El programa de chiquita como siempre. Mirta lo contó ya varias veces, pero hoy amplió, según nos adelantaba Pepe, cómo fue la pandemia para ella. Recuerden que Mirta perdió a su hermana, Mejiza, y que estuvo encerrada, me acuerdo que lo contó el día que fue al programa, creo que casi 300 días dentro de su casa. Casi un año encerrada sin ver a nadie. Y me lo contó Marcela, que es amiga, y me lo contó Nacho en su momento también, que no veía a su familia, prácticamente no la veía. Para los adultos mayores es muy difícil y es muy duro, porque es la muerte. Mucha gente no se pudo recuperar. La depresión, la soledad. Hay mucha gente que se enfermó, no de COVID, y que se murió después de tristeza y de depresión. Gente que no se pudo despedir. Y hay gente que envejeció 100 años y quedó turuleca. ¿Se acuerdan de Sarita, la señora esa de Palermo, que la agarraron, que falleció? Que solamente querías tomar sol, eran sus últimos años de vida. Y fueron tres canas a sacarla. La rodearon. Como si fuera una delincuenta. Y estaba totalmente al aire libre, una señora que caminó una cuadra, y lo único que le dijo, quiero tomar sol. No había nadie a su alrededor. Bueno, a Mirta le costó mucho tiempo recuperar la agilidad en su trabajo, el ritmo habitual que traía, porque estuvo un año frenada sola en la casa. Yo te voy a contar esto cuando Mirta...